David, gracias por venir. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias, Chus, por hacer de intérprete y por la posibilidad de poder hablar a gente que, bueno, pues que no solo son filósofos, no solo son académicos. A mí me parece que todo el sentido de nuestro trabajo en la academia tiene, pues en último término, cuando podemos comunicar nuestros resultados, nuestras reflexiones con cualquier persona. Y este es un poco el objetivo de hoy. Bueno, se me ofreció hablar de las fronteras en la ética y lo que yo os traigo aquí es una reflexión, no sé si tanto respuestas, pero sí preguntas sobre hasta qué punto somos capaces. Y tenemos elementos científicos, objetivos, sólidos, para demarcar, para distinguir, para diferenciar realidades que asumimos, que la ley suele asumir como dicotónicas, es decir, de tipo blanco y negro, como es las realidades de hombre y mujer. No se puede ser, a priori, legalmente, al menos, hombre y mujer al mismo tiempo. También está la frontera de la salud, no se puede estar sano y enfermo simultáneamente. Y, todavía más claro, no se puede estar vivo y muerto de forma simultánea. La ley nos clasifica en un lugar y en otro. Y la pregunta que yo me quiero formular y que quiero que discutamos es qué elementos científicos tenemos para estar seguros de en qué lado de esas fronteras nos encontramos. Voy a comenzar con esta afirmación de uno de los académicos en bioética, se trata de Gregory Ketnik, editor de una de las revistas más importantes en bioética, el Hastings Center Report. Dice, durante un tiempo, durante mucho tiempo, se asumió ampliamente que las disputas sobre hechos eran más fáciles de resolver que las disputas sobre valores. Y que las afirmaciones de tipo fáctico podían ser tratadas como verdaderas o falsas, en función de su correspondencia con la realidad. Y, sin embargo, cada vez más, el público reconoce que los hechos están entremezclados con valores y les resta importancia por ese motivo. Estamos en un momento civilizatorio en el que no solo discutimos las cuestiones valorativas de si es o no aceptable la eutanasia, de si es o no aceptable el aborto, la cloración, la tauromagia. En fin, esas son cuestiones reconociblemente valorativas. Estamos en un momento en el que cuestionamos incluso la verdad de afirmaciones que, antiguamente, eran tratadas como cuestiones fácticas. Por ejemplo, el cambio climático es una cuestión enormemente discutida, a pesar de que los científicos se esfuerzan por arrojar evidencia al respecto. Y hay otras realidades, como, por ejemplo, los organismos genéticamente modificados. Hay discrepancias, no solo ideológicas, sino, diría yo, además, científicas, acerca de los efectos que tienen. O una realidad cada vez más discutida, como la violencia obstétrica. Hay personas que consideran que eso directamente no existe, la violencia obstétrica. Yo he visto a ginecólogas decir que en su vida han reconocido algo así como la violencia obstétrica, a pesar de que muchas mujeres dicen padecerla. Luego, por supuesto, en la época del COVID hemos tenido muchísimos debates acerca de las vacunas. Ha habido discrepancias, obviamente, sobre nuestros deberes de vacunarnos y de vacunar a nuestros hijos o no. Pero también sobre la eficacia de las vacunas y sobre su capacidad para protegernos o proteger al entorno. Hay discrepancias sobre eso. Los objetivos que me planteo aquí son reflexionar sobre el papel que juegan esos hechos y los valores en la bioética, refiriéndome a esas tres fronteras que he querido señalar, la del sexo, la de la enfermedad y la de la muerte. Me voy a plantear una cuestión que a priori puede resultar sorprendente y es, claro, si tratamos estas fronteras como cuestiones valorativas, a lo mejor las personas pueden discrepar legítimamente acerca del lugar en el que podemos trazar esa frontera y en ese caso deberíamos, quizá, aceptar un pluralismo acerca de la determinación de la muerte o de la determinación del sexo o de la enfermedad. Significa este pluralismo que diferentes visiones incompatibles entre sí podrían ser simultáneamente válidas. Es decir, que las personas podrían discrepar de si están vivas o muertas de acuerdo a sus propias valoraciones. ¿Y qué papel le corresponde a los expertos? Porque habitualmente dejamos en las manos de los expertos la autoridad para indicarnos lo que es verdadero, lo que es correcto. Claro, en las cuestiones fácticas, científicas, tiene sentido dejarnos en manos de los expertos. En las cuestiones normativas, dejar que otros decidan por nosotros en cuestiones que son normativas es casi dejar de ser mayores de edad, dejar de ser personas autónomas, agentes autónomos y aceptar una especie de paternalismo. Por lo tanto, dirimir si estas cuestiones son fácticas o valorativas es importante porque puede ser simplemente una cuestión de reconocer la autoridad de los expertos o, por lo contrario, convertirnos en individuos algo así como súbditos o influenciables por las opiniones de los demás. Esto es importante. Entonces, bueno, el tipo de cuestiones que voy a plantear podrían ampliarse a otras, por ejemplo, la frontera entre el humano y la máquina, o el menor y el adulto, o el animal y el humano. Obviamente, quiero comenzar con algo relativamente poco controvertido. La mayoría de las personas sabemos reconocer los casos extremos. Cuando un individuo está clarísimamente enfermo o cuando un individuo está clarísimamente sano, cuando un cadáver en descomposición o un escaleto casi nadie va a plantear que es un individuo vivo, y mi niño que anda por ahí jugando, pues espero que nadie cuestione que está vivo. Pero hay circunstancias más limítroces, en el caso de la frontera con la vida, podría decirse determinadas patologías que requieren el sostenimiento de máquinas de soporte vital, como por ejemplo el estado de muerte encefálica, en el que el corazón late pero el cerebro ha dejado de funcionar. En fin, hay circunstancias que tienen cierta ambivalencia fisiológica y que podrían generar ese tipo de dudas. Los cíborgs, con respecto a la distinción entre humano y máquina, esas personas que son muy maduras a pesar de ser menores de edad, o que son mayores de edad pero no tienen cierta madurez intelectual. Las quimeras, por quimeras se entiende híbridos entre humano y animal, humano y animal no humano. La condición de la intersexualidad es una realidad fronteriza en el sexo. Y algunas condiciones de enfermedad que ahora veremos, y también como decía, la muerte encefálica. Me voy a centrar solo en esas tres fronteras, que ya bastante es. Entonces, con respecto a la gente entre mujer y hombre, hay una serie de casos fronterizos, por ejemplo, la intersexualidad, hay diferentes formas de intersexualidad, hay diferentes síndromes de intersexualidad, o de desarrollo sexual diferente, personas que tienen un fenotipo femenino y unos cromosomas masculinos. Tenemos habitualmente tres criterios para clasificar a hombres y a mujeres como tales, que son el desarrollo gonadal, el desarrollo genital y el desarrollo cromosómico o genético. Obviamente, muchas personas hay una alineación entre estos tres criterios, pero hay individuos en los que no se da esa alineación, que tienen un desarrollo gonadal de un tipo y genital de otro tipo y cromosómico de uno de esos dos tipos. Entonces, ¿qué peso conceder a cada uno? Esto es una cuestión que no es estrictamente científica. Es una cuestión, en cierta medida, bueno, pues una convención que puede ser científica, puede ser social, pero cuando la ciencia toma esta decisión de si le da más peso a las górnadas o a los cromosomas, está tomando una decisión que la naturaleza no nos está mostrando. Es una decisión que se adopta sobre otros criterios que no son estrictamente biológicos. Obviamente, hay muchas realidades que son complejas y que generan una cierta indeterminación o una cierta ambigüedad, ambivalencia. Una pregunta que nos podemos formular, quizá que nos debemos formular como sociedad, es si realmente es necesario saber si alguien es hombre o mujer. ¿Qué nos jugamos cuando nos preguntamos esto? ¿Por qué es tan importante saber si alguien es un hombre o una mujer? Alguien puede decir, bueno, pues porque yo quiero ir a los baños de las personas de mi mismo sexo, de mi mismo género, pero ¿a quién interesa realmente la preocupación esta de clasificar a las personas por género y sexo? Bueno, hay un contexto, bueno, esto se lo planteaba ya Alaska, nuestra cultura popular se lo planteaba a quién le importa, pues hay unas circunstancias en las que importa particularmente, no en todos los contextos, podríamos decir, bueno, la sociedad podría prescindir de esa distinción, podríamos prescindir en nuestro carnet de identidad de esa distinción, podríamos prescindir de baños binarios, podríamos crear una tercera categoría o eliminar las pedas, pero hay también otras situaciones en las que son complejas, porque estamos habituados a establecer esa distinción, como por ejemplo el deporte. Hay un caso en el de Semenia, esta atleta, en junio de 2010, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, aceptó las conclusiones de un grupo internacional de expertos médicos, según las cuales Semenia podía competir como mujer sin limitación alguna. Se le habían quitado títulos previamente por considerar que tenía unos cromosomas masculinos, cuando en el resto de aspectos era una mujer y ella se consideraba una mujer, pero obviamente eso planteaba problemas de competencia. Voy a hablar ahora de la frontera entre salud y enfermedad. Os he puesto todas estas condiciones, la obesidad, la sordera, la infertividad, la calvicie, la menstruación, la anorgasmia, el embarazo, la homosexualidad, el resfriado leve, la masturbación, la grapetomanía, esto es el mal hábito que tenían los esclavos de querer fugarse de sus dueños en la época de la esclavitud, la piel oscura, la tristeza, el acné, la hilaridad incontenible, la fealdad, el sarampión, las derrubas, la infección asintomática por COVID y la paraplegia. Bueno, todas estas condiciones ha habido algunas personas, de todas ellas ha habido alguna persona que consideraba que esa enfermedad y alguna persona que consideraba que era para nada una enfermedad. Hay debate sobre esto. La frontera entre salud y enfermedad fue tratada, yo creo que de forma muy lúcida, por este filósofo de la ciencia, diciendo que tradicionalmente hemos establecido dos grandes escuelas para clasificar la enfermedad, las condiciones como enfermedad, o para definir la salud y la enfermedad. Desde un punto de vista, los naturalistas, que consideran que la enfermedad es una cuestión estrictamente biológica, objetiva, científica, y otra corriente, que es la opuesta, que serían los normativistas, que dicen que para nada, que en realidad lo que hace que una persona esté enferma no es que tenga una condición biológica, sino que su condición le genere algún tipo de perjuicio, de daño o de indeseabilidad. Claro, en la primera situación no tiene nada que ver con los valores que tenemos, en la segunda sí. Lo que muestra este autor, Peter Swartz, es que esta clasificación es incompleta, porque habría, de acuerdo a estas dos coordenadas, el hecho de que se requiera una disfunción, que el órgano no cumpla la función para la que se tiene, por un lado, y por otro lado, que esa situación te genere un perjuicio. Esa situación, esas dos coordenadas, plantea una tercera opción, y es que, obviamente, tenemos la situación en la que hay una disfunción y también te genera un disvalor, por ejemplo, la infertilidad para aquellas personas que no ser fértil es un perjuicio, para algunas a lo mejor es una bendición, pero la paraplegia también podría ser una de ellas. Hay quien considera que la paraplegia no es una enfermedad, pero bueno. Pero en ese caso sí que se podría cumplir que existe una disfunción y también hay un disvalor para aquellas personas, al menos, que no valoran tener esas condiciones. Luego está, por otro lado, las situaciones en las que no se requiere una disfunción, de hecho hay una función, por ejemplo, una menstruación dolorosa, es un síntoma de salud, en cierto sentido, porque significa que tu capacidad reproductiva está funcionando, pero tiene un disvalor, tiene un disvalor porque te genera mucha incomodidad y el embarazo para algunas personas podría ser algo por el estilo. Y luego está en una tercera situación y es que hay una disfunción, pero no te plantea ningún perjuicio, por ejemplo, una infección asintomática por COVID y para algunas personas una sordera. Hay personas sordas que consideran que lejos de tener una enfermedad tienen una cualidad que debe ser protegida y hasta el punto de querer tener hijos y propiciar hijos y descendencias que tengan también esa condición. Y, por ejemplo, hay parejas de sordos que prefieren inseminarse por un proceso de inseminación artificial con esperma de donantes sordos para favorecer esa condición. En Estados Unidos hay una universidad de sordos. No lo consideran una enfermedad, lo consideran más bien una cultura. Por lo tanto, la distinción, al menos en la frontera de salud y enfermedad, es un poquito más compleja que simplemente entre normativistas y descriptivistas. Dice Peter Swartz que cualquier definición que dibuje una línea clara parece que, en realidad, no solo estamos describiéndolo o constatando algo que simplemente observamos, sino que estamos simplemente decidiendo, estamos tomando decisiones a la hora de juzgar qué criterios son más importantes. La visión clásica, además, dice del lenguaje, de acuerdo con la cual todas las formas de enfermedad tendrían algo en común, debería ser abandonada por otros esquemas de lenguaje en el que, más o menos, las personas podrían tener similitudes con respecto a un paradigma o un caso paradigmático de enfermedad, en el que pocas personas discuten y las demás formas de enfermedad participan en mayor o menor medida, con mayor o menor similitudes de ese paradigma. Esto tiene una serie de implicaciones en el lenguaje ordinario que luego veremos. Y ahora voy a hablar un poco de la frontera entre vivo y muerto. En realidad, la biología no se comporta de forma abrupta. Ni nacemos abruptamente ni morimos abruptamente. De hecho, a medida que se incrementa nuestra capacidad para observar esos momentos del fallecimiento y el nacimiento, nos vamos cada vez más cuenta de que esos procesos no son abruptos sino graduales, no son dicotómicos. Con respecto a la muerte, yo diría que la evolución y el desarrollo de las tecnologías avanzadas para el soporte vital, los respiradores automáticos, la diálisis, los desvibriladores, las circulaciones extracorpóreas que sustituyen a la vez las funciones del corazón y de los pulmones, han hecho que esa frontera se dilate aún más. Antiguamente, cuando una persona moría, pues podía morir por un fallo respiratorio o por un fallo circulatorio o por un fallo neurológico, cerebral y de forma muy seguida las otras funciones, por ejemplo, si alguien se ahogaba y dejaba de respirar, enseguida se le paraba el corazón y al resultado de ese paro circulatorio se dejaba de fluir sangre oxígena al cerebro y se tenía un infarto cerebral. Bueno, las técnicas de reanimación y las técnicas de soporte vital permiten desengranar, desentrañar, separar esas tres pérdidas que tradicionalmente han venido acompañadas unas de las otras, pudiendo darse una pérdida irreversible de algunas de esas funciones sin que simultáneamente sea una pérdida irreversible de las otras funciones. Y eso hace que el proceso sea todavía menos dicotónico, menos gradual. Y el caso más paradigmático es el de la muerte cerebral. El miedo a ser enterrados vivos es una cosa muy ancestral, en particular en el siglo XVIII cuando hubo las grandes epidemias y los enterramientos prematuros eran necesarios para evitar que se desarrollasen y se diseminasen las enfermedades, pues había un miedo atálico a ser enterrados vivos y se diseñaron diferentes dispositivos para avisar al exterior de que se habían equivocado en el diagnóstico. Un diagnóstico de muerte, ¿qué le pedimos a un diagnóstico de muerte? Bueno, un diagnóstico de muerte tiene que ser seguro en primer lugar. Debe ser seguro, es decir, no nos podemos permitir considerar como muertos a alguien que está vivo. En eso podemos estar bastante de acuerdo. Pero necesitamos además que esos diagnósticos sean puntuales. Es decir, para asegurarnos que nadie herido es enterrado podríamos tener que esperar una semana. Bueno, nadie quiere esperar una semana para ser enterrado. ¿Por qué? Pues porque necesitamos hacer el duelo, porque necesitamos enterrar a las personas, porque necesitamos hacer efectivos los seguros de vida y desde hace medio siglo, un poco más, necesitamos esa puntualidad por otra razón que va a complejizar y a complicar más aún el diagnóstico de la muerte, que es la obtención de órganos para trasplante. Los órganos, para que sean exitosos los trasplantes, necesitan estar en buenas condiciones y para eso necesitamos que se extraigan tan pronto como podamos después de haber diagnosticado obviamente la muerte, porque nadie está dispuesto a matar al extraer órganos, esto violaría una regla que nadie en la medicina no quiere violar, que es la regla del donante fallecido, que exige que todas las personas a las que se les traen órganos vitales tienen que estar muertas previamente. No está hecho que reformulemos los criterios para determinar la muerte. A medida de los años a medida de los años 60 las personas que estaban siendo mantenidas con un respirador automático pero que habían perdido irreversiblemente todas sus funciones neurológicas hasta entonces eran perfectamente consideradas vivas simplemente pues eran personas irreversiblemente inconscientes conectadas a un respirador automático. A final de los años 50 dos neurólogos franceses Mollaguet y Boulot dijeron que eso no podía ser sostenible. Ellos eran partidarios de interrumpir el respirador automático de sus pacientes pero al hacerlo en aquella época eso era equivalente a matar a una persona. Afortunadamente con el paso del tiempo hemos aprendido como sociedades a aceptar que no cualquier forma de vida debe ser mantenida a toda costa y estamos autorizados jurídica y también moralmente a interrumpir determinadas condiciones cuando la calidad de vida es insostenible. Pero en aquel momento no era así. En aquel momento retirar un respirador automático equivalía a matar a una persona. Entonces una comisión en Harvard y bueno otras comisiones de la Asociación Médica Mundial prefirieron hacer otra cosa y es en vez de convencer a la sociedad de que era aceptable extraer los órganos de esas personas que estaban irreversiblemente inconscientes pero vivas prefirieron modificar los criterios para determinar la muerte y dijeron en vez de aceptar convencer a la sociedad de que podemos matar al extraer los órganos por muy irreversiblemente inconscientes que estén vamos a decir que ya están muertos para que la extracción de órganos no suponga una amenaza para los cirujanos de extracción y para que las sociedades lo acepten. Y eso es lo que hizo que se cambiaran los criterios de determinación de la muerte y que se ampliaran de los criterios cardiorespiratorios tradicionales al criterio neurológico es decir este cambio permitió que personas que tienen un daño irreversible y total de su encéfalo del cerebro a pesar de que siga respirando con una asistencia y cuyo corazón sigue latiendo pueden ser declarados muertos esto ha facilitado la donación de órganos en España aproximadamente el 70% de todas las donaciones proceden de individuos en muerte cerebral ¿vale? ¿qué pasa? que resulta contraintuitivo para algunas personas considerar que una persona que está latiendo cuyo corazón está latiendo que está caliente que está rosada que no es el prototipo de un cadáver ya está muerta algunas personas se resisten y ha habido muchos casos de personas que bueno tienen una que están en muerte cerebral y que se ha desconfiado de este criterio una pregunta que nos podemos formular es si las familias que rechazan el diagnóstico de muerte encefálica lo hacen de forma legítima y si debe respetarse ese rechazo o no es una pregunta importante que va a depender de que contemplemos la muerte como una cuestión fáctica o al menos parcialmente valorativa ¿qué intereses hay en juego en la determinación de la muerte? pues los duelos las herencias los ritos funerarios los costes relativos al esfuerzo terapéutico las autopsias no podemos hacer autopsias en personas que están vivas pero también la extracción de órganos y a veces en el caso de mujeres embarazadas en muerte encefálica el nacimiento de bebés se ha llegado a plantear la oportunidad de mantener las funciones fisiológicas de mujeres embarazadas en muerte encefálica para posibilitar la vida del feto y también la prohibición de matar que no es una cuestión bueno que es una cuestión que importa a la sociedad y también a la medicina bueno esto más o menos ya lo he planteado lo que acabó haciéndose en el comité de Harvard en 1968 es asimilar ese estado el estado de muerte encefálica o de pérdida irreversible de todas las funciones del encéfalo a la muerte del individuo a todos los efectos es decir incluido la posibilidad de extraer órganos sin que eso implicase la amenaza o la posibilidad de ser acusado de homicidio bien aquí también hay discusiones entre personas que consideran que la muerte no es más que un hecho biológico no una construcción social y esas otras personas normativistas que consideran que la muerte es una decisión social está muerto dirían estas otras personas no aquel que realmente cumple una condición fisiológica que le permite equivaler que le que hace equivalencia que permite la equivalencia entre ese estado y la muerte sino aquel que en un momento y en un lugar determinado resulta socialmente aceptable considerarlo como muerto bueno voy a pasar un poco por alto esto los argumentos naturalistas están en crisis científica filosófica académica los criterios naturalistas es decir los argumentos de los autores neurólogos muchas veces que afirman que los individuos en muerte cerebral tienen una pérdida irreversible del funcionamiento integrado del organismo como conjunto están totalmente en crisis porque se ha demostrado que las personas en muerte cerebral no solo mantienen cierta capacidad de integración por ejemplo responden febrilmente a antiinfecciones tienen maduración sexual tienen también funciones como el desarrollo de un embarazo en el caso de las mujeres es decir funciones que nos dicen que el cerebro no tiene el papel integrador que se le atribuye sino que en realidad la integración del organismo depende de otras partes del organismo que no son el cerebro como por ejemplo el sistema nervioso central por ejemplo el latino del corazón no depende del cerebro depende del sistema nervioso central el incremento de la presión sanguínea es una función que habla de la integración del organismo no solo de una cierta actividad residual y desorganizada no 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 habla de un todo integrado bueno pues eso no depende del cerebro pero es que además se ha demostrado que el cerebro de personas correctamente diagnosticadas en muerte en cerebral preserva mantiene cierta actividad que llega a ser función por ejemplo la secreción de la hormona antidiurética que impide que el organismo se deshidrate entonces ahora mismo por razones científicas no hay argumentos ni hay un consenso sólido que permita asimilar el estado de muerte encefálica a la muerte esto por supuesto a pesar de esa falta de consenso científico eso no se ha traducido en la ley la ley sigue reconociendo a las personas en muerte cerebral como muertas bueno esto es lo que acabo de decir algunos autores que son neurólogos de reconocidísimo prestigio han publicado en las mejores revistas del mundo por ejemplo esta en neurología el caso de pacientes diagnosticados en muerte cerebral cuyas familias se han opuesto a donar los órganos y también a que se retirase el respirador automático y que han sobrevivido si es que eso lo queremos llamar una forma de supervivencia durante días semanas meses e incluso años la persona que más sobrevivió en este estado creo que fueron 21 años que pueda ser esto inaceptable que nos parezca una aberración es una cuestión que podemos discutir como discusión ética obviamente y hasta probablemente estemos casi todos de acuerdo la cuestión no me estoy planteando no es de naturaleza ética solo es de naturaleza descriptiva ¿están muertos estos individuos? esta es la pregunta ¿no? algunos autores debido a estas controversias han sugerido que las personas puedan discrepar legítimamente del diagnóstico de muerte encefálica o incluso oponerse a la realización de determinados test que permitirían confirmar ese estado y en ese punto de vista tenemos a ciertos autores que aceptan esta idea del pluralismo por cierto que algunas legislaciones del mundo como Japón son pluralistas con respecto a la muerte es decir dos individuos en idéntico estado esto es lo que muestra esta diapositiva ambos individuos están en el mismo estado de muerte encefálica uno va a ser considerado vivo y el otro va a ser considerado muerto ¿por qué? porque la familia de unos está dispuesta a aceptar la extracción de órganos y el otro no con lo cual este pluralismo no es tan loco como se sugiere o por lo menos se puede poner en la práctica bueno el caso Jihai Mahmash es un caso reciente de una niña también cuya familia se puso a que se la diagnosticara de muerta y bueno pues fue trasladada del estado de California al estado de New Jersey que también acepta un cierto pluralismo y legalmente esta persona resucitó legalmente porque ya fue declarada muerta en California y en New Jersey pasó a estar viva con lo cual legalmente dejó de estar muerta bueno este tipo de perplejidades se dan cuando se acepta un cierto pluralismo también un caso que es bien problemático otro caso el de Aaron Halberstam bueno en el estado de New Jersey había una furgoneta de judíos ortodoxos sufrió un atentado anti judío y Aaron Halberstam quedó en muerte encefálica el abogado del terrorista que atentó contra esta quiso invocar que esta persona no había sido declarada muerta porque la familia se oponía a la asimilación de la muerte encefálica a la muerte como una reducción de su pena porque no había sido un suicidio sino un suicidio en tentativa con lo cual si aceptamos un cierto pluralismo tiene muchísimas consecuencias algunas de ellas muy perplejas bueno que nos dejan muy perplejos y probablemente inaceptables bien las opciones normativistas por lo tanto tienen también sus objeciones y es que generan una serie de descontrol o de casi de relativismo irrestricto que si las personas pueden decidir bajo todas circunstancias si estén vivas o muertas bueno pues esto nos plantea enormes problemas de cómo gestionar la frontera entre la vida y la muerte es una que articula los comportamientos sociales en muchos sentidos bien voy a pasar sobre esto simplemente decir que el modelo de prototipos que proponía Schwartz nos permite métricas comparativas entre la persona que está absolutamente incontrovertiblemente vida y la persona que está incontrovertiblemente muerta si hacemos referencia a cuestiones esenciales para la vida o que generalmente consideramos como esenciales como el mantener la conciencia o respirar espontáneamente o tener un latín espontáneo o funcionamiento integrado o la capacidad reproductiva y la resistencia a la entropía o a la desintegración del organismo todas estas situaciones se pueden mantener algunas más y algunas menos en función de diferentes estados una parada cardíaca tiene algunas de esas funciones pero otras no la muerte cerebral tiene unas menos el estado vegetativo tiene otras menos bueno en fin hay digamos que estados graduales entre la vida los prototipos de vida y muerte bien esta idea de ejemplos centrales o paradigmáticos versus ejemplos periféricos nos obligaría a cambiar radicalmente el lenguaje que empleamos al referirnos a estas realidades y nos tendríamos que adaptar a un lenguaje que puede resultar un poco sorprendente y decir este individuo está bastante muerto o este está más muerto que este otro este está bastante vivo como métricas así graduales que bueno son contrarias a la visión dicotómica a la que nos ha enseñado el derecho y con la que funcionamos bien algunas conclusiones y ya voy a ir terminando primero necesitamos problematizar la relación entre hechos y valores en estas fronteras no es tan obvio no es tan obvio hay muchísimas controversias y no son sólo controversias ideológicas son controversias entre los propios expertos científicos que toman decisiones que no son científicas y esas decisiones deben justificarla sobre la base de otros argumentos que son sociales jurídicos desde el punto de vista de la seguridad jurídica de la sociedad utilitarios etcétera etcétera las categorías diagnósticas no son sólo hechos científicos sino opciones cultural y moralmente informadas que dependen también de fenómenos biológicos claro aquí no se trata de llegar al espectro contrario decir que las determinaciones de la vida y la muerte la salud y la enfermedad o la mujer el hecho de ser mujer u hombre nada tengan que ver con la biología por favor que esta no sea la conclusión que se sigue de esta charla porque lo que yo estoy planteando es que están estas decisiones están inevitablemente asociadas a cuestiones fácticas pero también inevitablemente asociadas a tomas de decisiones sobre qué es relevante qué es importante y esas decisiones no son sólo científicas o fácticas reducir a hechos esos debates dificulta elimina la posibilidad de discrepar porque habitualmente asumimos que los debates sobre hechos son menos controvertidos que los debates sobre opiniones o valores y algunas formas de pluralismo podrían ser razonables aunque también generan enormes problemas prácticos como hemos visto nombrar y clasificar la realidad responde muchas veces a intereses y a veces esos intereses no son explícitos una sociedad madura debería poder discutir con quienes toman esas decisiones en igualdad y condiciones las razones por las que toman esas decisiones de clasificación ejemplos son esas categorías de normal natural riesgo por ejemplo voy a coger el concepto de riesgo el concepto de riesgo tiene que ver con una cuestión estadística tenemos una probabilidad de que algo suceda pero que lo valoremos como negativo o positivo va a hacer también que algo sea calificado como riesgo o como oportunidad por lo tanto yo diría que no es que haya arbitrariedad no es que haya una arbitrariedad absoluta en la demarcación de estas fronteras pero sí contingencia decisiones acuerdos y para esto va a ser importante en quien confiamos de donde obtenemos la información con que identidad social nos construimos no se trata de negar la posibilidad de la verdad ni de conceder a cualquier opinión el mismo valor esto sería una forma de relativismo absoluto pero sí de cuestionarnos el peso que tienen los valores y los hechos en estas decisiones yo creo que eso es una tarea de la que se ocupa la bioética pero que no nos corresponde a las personas de la bioética ocuparnos únicamente de ella sino a todos y todas así que nada así concluyo muchísimas gracias 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 gracias